Música Así es que vamos a pedir que pase el primer ganadero de la noche Véngase hoy en su tierra con su gente Venga todos médicos Chuy González al centro del ruedo Venga el aplauso señores, señores Ahí lo tenemos señores Los todos médicos en esta noche Así es que vamos a presentar por allá el segundo ganadero Señores, hoy nos traen sus mejores ejemplares Sus corraletas Venga el aplauso, venga el aplauso señores Venga el aplauso Nos vamos con otro grande ganadero Muchachos, venga ese ganadero, venga el aplauso Venga el aplauso para el tercer ganadero de la noche Así es que ahí lo tenemos muchachos Y vamos a presentar Música Hoy de Belén en Belén va buscando A que la música quiero también escuchar en tus labios Es tu burrito porque estás Claro que sí, claro que sí Comenzamos con lo más, vamos, continuamos Continuamos con lo más, vamos a empezar A ver, vamos a empezar A ver, vamos a empezar Claro que sí, estamos listos compadre La guerra, la guerra, el duelo del hombre contra la bestia, sí señor Ahí va a entrar ¡Si yo! ¡Ay estoy entero! ¡Ay, de este rayo, Dios mío, imperativo! ¡Venguentísimo! ¡Altra manera de montar a nosotros! ¡Apriételo, actúeelo! ¡Y sí, CLAMAS, MAPAMOS! ¡Despeguen los perros! ¡Señor ganadero! ¡Vamos a jugarle, mijo! ¡Ahí está! ¡Hasta ahí nada más! ¡Hazle lejos, muchachos! ¡Parece que es todo lo que trae, sí señor! ¡La primera de la noche! ¡La primera de la noche! ¡Los quinientes se lo notan, sí señor! ¡Ahí está! ¡Del otro lado, muchachos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Así se baja! ¡Así se baja! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Inventa les mandamos saludos por allá, para el señor inspector, por allá todo! Aquí la tripa pues nos hace esperar, de 20 por 400 señores, la tripa de Rancho, el Canelo, el Poloctingo Guerrero. Mañana en Vegas a disfrutar, mañana en Gran San Rocazo de Feria, aquí en Los Ángeles de Teatro. ¡Ajá, viciando a la bestia! ¡Se llama aquí por hoy, se llama ¡impacto! ¡Cierre, señores! ¡Ale, vaya, vamos a! ¡Apárrese! ¡Agárrese, mijo, se baja, va ¡impacto! ¡Impacto, se va del peligro! ¡No me permito el crimen! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el aplauso, donde está el aplauso! ¡Ay, Diosito, pato! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, muchachos! ¡Si está listo por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡El hombre dice que no va el ganadero! ¡Dice que sí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está encendido, muchachos! ¡Aquí está la tilita! ¡Aquí está el todo! ¡Se llama la chuta! ¡El hombre bien encendido! ¡Bien lucido! ¡Bien agarrado! ¡Vaya reparo, lalto! ¡Lucido! ¡La danza de la muerte! ¡El revienteo! ¡El hombre sigue arriba! ¡El hombre sigue luciendo la bestia! ¡El hombre! ¡El hombre está domando a la bestia! ¡Vaya, vaya manera de montar! ¡Parece que se va! ¡Parece que no! ¡Sí, señor! ¡Ahí está lo más, mijo! ¡Ahí está y sigue! ¡Y sigue la danza! ¡Y sigue la danza! ¡Tanto es todo! ¡Eso es todo, sí, señor! ¡El hombre cruzando la pierna! ¡El hombre ha triunfado! ¡Así se baja! ¡Venga, venga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! ¡San los hombres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ahí está, pregar el campo, muchachos. ¿Cuánto, señor? 177, llega para allá, patito. Señores, se dieron un tremendo agarrando y el muchacho pide el reto. Aquí logra que darle esa ocasión. Hoy pidió el reto, pidió el reto, señor. ¡Apájá, besalo! ¡Listo! 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 ¡Listo de copas a la una! ¡Cuatro de... igual, veinte para cuatrocientos horas después! La transmisión en vivo, en vivo de los hermanos de CERN. ¡Listo de trabajar, muchachos! Todos venimos con una moneda. Yo se los dije, me gusta ser amigos en este mágico mundo del jaripeo. No venimos a ser enemigos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí lleva la laña! ¡Ahí está Frijal! ¡Ahí está el pecho, bicho! ¡Ahí está el pecho! ¡Oh! ¡No venimos a darle el pecho! ¡Uno! ¡No venimos a darle el pecho! ¡Celudo, cuidado! Así es que mañana, señores. Véjense al baile. ¡Vájense al baile! ¡Allá! ¡Primero! ¡Rey de Bastos! ¡Rey de Bastos! ¡Rey de Bastos! ¡Tiene cuatrocientos varos! ¡Rey de Bastos! ¡Rey de Bastos! Hace oros mil Está listo y preparado Muchachos Vamos a primer impacto Vamos con No se deja vencerme Bueno muchachos Vamos a darme la respuesta En aplauso Mi señor Ahí estamos muchachos Se le sigue tan nerviosa Se le sigue tan grasura Nunca me llevo detrás Pero solamente se que es una diosa Una reina y la gran cosa Y va a salir Y ayer ya está bien Ándale pues ¿Cómo vamos con la rifa? 27, sí señor Contoro muchachos A pedir el mojón todo Ahí lo tiene Ahí lo tiene El coño dijo Déjenle dar los fierros Sí señor Se abre el infierno Ahí se le llega Anda peñito Anda jurado Parece que se interesa Ya se fue Se fue Se fue Vaya nuevo Suerte Para el cobrado Se fue Si no, 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 no tío Siento que la vida De ser Es los nevantes Esto que siento aquí en el alma es muy llenado ¡Ya tenemos! ¡Ahí está! ¡Mira nomás el jinete agarrado! ¡Y el cinchán no lo lleva el frijol! ¡Se llama mafioso! ¡Ahí está el tejaño del hipocrito! ¡Mandándole reparos creceres! ¡Ele va reducido! ¡Así se agarra el jinete a pura cintura! ¡A pura cintura se lo lleva la pierna al arcado frijol! ¡Vamos a ver el fin! ¡Y el aplauso para los ojos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se llama este compadre! ¡Vamos con más debutas bonitas para todos! ¡Aplausos! 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 ¡Y después muchachos! ¡Nos vamos con la monta! ¡Listo el toro! ¡Listo el jinete! ¡Aprovechalo! 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 ¡Toro está centrado! ¡El toro está en su lugar! ¡Por el cuento! ¡El baby Jerry! ¡Ahí está Jerry! ¡Es el deprededor! ¡Está bien centrado! ¡Sí! 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 ¡Mario! ¡Ahí está Jerry! ¡Onuuh! ¡Donde pues! ¡Son los hombres de la montaña fría! ¡Ven calazo señor ganadero! ¡Por ese que es todo lo que trae! ¡Ven calazo! ¡Ven calazo! ¡Ahí viene la bajada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ya sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!